Muy bien, empezamos con nuestro segmento emprendedoras, ya lo extrañaba, todos le han puesto siempre a Sheila, bueno, ya me tocaba a mí este día. Muy bien, el día de hoy les voy a presentar a nuestra primera emprendedora, ella es la señora Inés. Señora Inés, bienvenida entre gente. Hola, muchísimas gracias a todo el equipo por esta invitación e invitarnos, ¿no? A nosotras que somos emprendedoras y chicas regias que queremos salir adelante. Por supuesto que sí, es que ese es el punto de cada segmento de emprendedoras, siempre dar a conocer el negocio y lo que ofrecen todas nuestras mujeres huancainas, que son obviamente guerreras todas ellas. Muy bien, Inés, coméntanos un poquito más acerca de lo que nos hemos traído el día de hoy. ¿Cuánto tiempo tiene tu emprendimiento? Empezó desde el tiempo de la pandemia, o sea, ¿qué vendemos? ¿qué hacemos? Ya empezamos a vender chifles, miel de abeja, productos de la selva central. Nosotros somos de Chanchamayo, la Merced, y entonces empezamos a tener cecina, chorizos, y la gente como que nos iba pidiendo un poco más. Y siempre, ¿no? Tratando de ver de que al consumidor también darle los precios bien ajustaditos, ¿no? No exagerar. Empezamos con nuestros chifles. Ajá, muy bien. Sí, eso fue la situación que nos movió un poquito y de ahí ir incrementando con una y otras cositas. Excelente. Inés, cuéntame, me dices que ofreces de todo un poco. Coméntanos acerca de lo que ofreces. Entonces, como te comentaba, ¿no? Los chifres. Chifres de Chanchamayo, un mix, en el cual viene la pituca, que es la papa de monte, camote, plátanos dulces, salados. Luego, esto que es el famoso vino de Quito Quito o naranja de monte. Es una fruta que crece en Oxapampa. El contenido de vitamina C de esta fruta es igual a 15 naranjas. Es un buen quemador de grasa para el tema del hígado graso, colesterol, los triglicéridos. Entonces, esto es recomendable. Aparte de que como un antioxidante natural, ¿no? Muy bueno para regenerar nuestras células, nos mejora la digestión lenta. Inés, cuéntame, me estabas comentando acerca de que tu emprendimiento nació justo en la pandemia. Sí. ¿Alguna anécdota que tú tengas? ¿Algún momento difícil que nos quieras contar el día de hoy? Sí, esto empezó con el tema de mi hija y el enamorado de mi hija, que ahorita es su pareja. Y entonces empezamos, como te digo, consumiendo, de ahí ofreciendo las amistades. Y teníamos una bicicleta antigüita de casa y con eso hacíamos el reparto. Y con tal que un día despertamos, salimos, vimos en un segundo piso al balcón y no sé cómo, pero se llevaron la bicicleta. Y, uy, Dios mío, y también que iba para el delivery y el reparto y todo eso. Nos movilizábamos bien con la bicicleta y con tal que lo robaron prácticamente. Un poco como que, ah, nos bajó, pero después, ah, no, esto no. Entonces seguimos para adelante y vimos la opción, pues, ¿no?, de comprar otra bicicleta. Y seguí con la rutina porque ya teníamos una pequeñita cartera de clientes, ¿no? Y el trabajo que lo necesitábamos, pues, tú sabes que en pandemia todo se paralizó. Claro que sí. Y entonces lo que necesitábamos era estar en actividad y generar de alguna u otra manera. Excelente, Inés. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotras. Por favor, tus números de contacto, redes sociales. ¿Qué les puedo decir de que si no se encuentran en Facebook como Origo Biomarket? Y los números de contacto es el 933-935-023. Inés, nuevamente, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy en nuestro segmento Emprendedoras. Nosotras presentamos a la segunda emprendedora. Adelante. Y ya les presento a nuestra segunda emprendedora. Ella es Laura Dávila. Laura, bienvenida entre gente. Muchas gracias. Acá gustosos de venir al programa. Sabemos que siempre invitan a estas nuevas gestiones que uno pueda tener en el ámbito empresarial. Claro que sí, Laura. Siempre apoyando a los emprendedores. Pero miren nada más con todo lo que me ha sorprendido, Laura, el día de hoy. Coméntanos, quiero saber, chismeame todo acerca de tu emprendimiento. Bien, nosotros somos de Manualidades, mi linda Teresa. Nos dedicamos al rubro de todo lo que es los detalles personalizados. Por eso tenemos, por ejemplo, buquets de novias, que es la personalización. La novia lo que gusta, al detalle que quiere, cómo lo sueña, ¿no? Para esa fecha especial. También hemos entrado, hemos ampliado el negocio en ese tiempo de pandemia, con lo que viene a ser el rubro de las muñecas personalizadas. Por eso tienen las características de los cabellitos y todo ello. Arreglos florales, todo lo que son las manualidades. Entonces, ¿ustedes ofrecen para cualquier tipo de ocasión, cumpleaños, bautizos, hasta matrimonios? Matrimonios, matrimonios, o sea, todos los detalles. Nuestro lema es, ¿no? Usted lo piensa, nosotros lo hacemos. Tú lo sueñas, nosotros lo hacemos. ¡Qué bonito! ¡Muy bien! Ahora, Laura, coméntame, en toda esta época de pandemia me dijiste que habías explayado un poco más tu negocio. Cuéntame cuál ha sido el momento más difícil que les ha tocado atravesar. Claro. Mira, nosotros iniciábamos el 2020 con toda la idea de abrir un negocio, un taller, pues, brindar inclusive clases a los niños, a los jóvenes de emprendimiento. Y se viene la pandemia. Sí. Entonces, fue algo que para nosotros nos dejó en shock, porque imagínate la inversión que se había hecho. Claro. Entonces, frente a ello, había que darle una solución. Entonces, teníamos nosotros la línea de matrimonios, primeras comuniones y todo ello, que era lo constante que sale. ¿Qué hacer en ese momento? Entonces, pero los detalles, las fiestas seguían, ¿no? Claro. Los cumpleaños. Entonces, empezamos a elaborar regalos, pero con ese detalle, ¿no? De lo que tú quieres darle a la otra persona y que a veces no tienes el arte de hacerlo. Entonces, nos decían, queremos esas características y lo hacíamos. Laura, ya tienes más de 15 años en el mercado. Así es. Has atravesado de todo un poco, me imagino, en estos 15 años. ¿Algún mensaje que tú le darías a las nuevas emprendedoras, las que ya están emprendiendo y a las que todavía no se animan a emprender, todavía tienen algo de miedo por ahí? ¿Cuál es el mensaje que tú les darías? Nosotros les diríamos, no dejes de insistir, ¿no? Hay que seguir. La perseverancia creo que es el éxito para poder lograr cualquier tipo de negocio. En el mundo de los negocios dicen que es tres meses el básico para encontrar el mercado. Pero a veces no es eso, ¿no? Es depende de hasta un año, ¿no? Y que ya vas posicionando una marca, ¿no? Nosotros, por ejemplo, todos los trabajos que tenemos salen de Huancayo. Es para Chiclayo, es para Arequipa, para Trujillo, que nosotros enviamos esto. Inclusive ya dictamos clases virtuales, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Así es. Muy bien. Laura, me ha encantado mucho tenerte aquí en nuestro segmento de emprendedoras. Nos has traído una muy buena opción también para obsequiar a la persona que nosotros queramos. Y nada, por favor, ¿dónde te podemos contactar? Ya, en nuestro teléfono de WhatsApp es el 972-854-052. Y nos encontramos ubicados en Prolongación Arequipa 2581, una cuadra antes de Parque Industria. Genial, Laura. Muchas gracias una vez más por haber venido a nuestro segmento emprendedoras el día de hoy. Sheila, ¿qué te ha parecido nuestras dos emprendedoras? No, 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 no.